Con su permiso, Presidente de la Mesa Directiva, señor Gobernador del Estado, señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y señor representante del Presidente de la República. Hoy se cumple de manera responsable con el mandato constitucional de presentar rendición de cuentas que guarda la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, acontecimiento que los quintanarroenses reconocemos de manera trascendental en su importancia para el Estado. Hace unos meses, los ciudadanos decidieron cambiar el rumbo de Quintana Roo. Buscando un cambio, pero no un cambio de funcionarios o de colores partidistas, un cambio de actitud en sus autoridades, un cambio de legalidad, de transparencia, de justicia social y de acercamiento de los funcionarios con el pueblo. Esta legislatura está obligada, de manera responsable, a dar los mejores resultados, revisando con legalidad y transparencia cada uno de los rubros que serán presentados en este informe de gobierno. Sabemos que hay muchas metas por alcanzar y es mi deber como diputado manifestar que algunos de los funcionarios de la actual Administración pareciera que no comparten la responsabilidad de propiciar la reconciliación política y social. No necesitamos funcionarios o políticos ávidos de sed de venganza. Por ello, todas las fuerzas políticas en este Congreso se han sumado para adecuar el marco jurídico en materia de impartición de justicia. Con la ley en la mano y el irrestricto respeto y apego al Estado de Derecho, quienes le hayan fallado a Quintana Roo y a su pueblo, pagarán sus actos. Es urgente, señor Gobernador, implementar programas dirigidos a la prevención y no sólo a la solución tardía de los problemas. Necesitamos programas de prevención al delito, de prevención a embarazos o a la transmisión de enfermedades. Debemos fomentar y recuperar espacios recreativos y deportivos y evitar la deserción escolar. Quintana Roo es un Estado joven, lleno de jóvenes con espíritu. Sin embargo, las políticas públicas están encaminadas preferentemente hacia ellos, sin tomar en cuenta que en nuestro país cada día hay más adultos mayores y menos jóvenes. Con visión crítica, constructiva y democrática, debemos de cuestionar si el plan de gobierno va por el camino adecuado. Debemos sugerir cambios y redireccionar el rumbo si fuera necesario. Así también celebrar y enaltecer todas y cada una de las acciones que se estén generando en beneficio de los quintanarruenses. Nuestras selvas pueden aguantar el embate de los vientos huracanados de más de 180 kilómetros por hora. Pero nuestro pueblo no puede aguantar ráfagas de más de 100 millones en uniformes. Cuando la prioridad es la salud, cuando en las clínicas y hospitales no hay medicamentos, cuando no hay médicos especialistas, cuando los niños y niñas de recién nacidos a los cinco años que tienen cobertura universal, sus padres tienen que estar pagando las consultas y los medicamentos. No podemos permitir dejar desamparados a los más vulnerables. Los quintanarruenses confían en usted, señor gobernador. Siga demostrándoles que el cambio es real, que con su honestidad, transparencia, humildad y sensibilidad política, usted nos llevará a buen puerto sin importar cada una de las tormentas que haya que pasar. Hemos trabajado de la mano con el gobierno, siempre siendo respetuosos de la autonomía de los poderes ejecutivo y judicial. Pero trabajando unidos, hemos logrado proponer y aprobar iniciativas para una mejor administración de la justicia y para vigilar y sancionar actos de corrupción de los servidores públicos. Y vale la pena mencionar, señor gobernador, que gracias a mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas en Quintana Roo, hemos eliminado el fuero. Celebremos los avances y la consolidación de la zona norte. Celebramos los avances y consolidación de la zona norte en materia de turismo. Sin embargo, urge la diversificación económica en la zona sur. El campo de Quintana Roo está ávido de producir para poder surtir a la zona norte. Los empresarios del sur necesitan más y mejores oportunidades de inversión. La seguridad en el Estado se ha visto vulnerada por algunos hechos lamentables y nos ha afectado la buena imagen hacia el exterior. Por ello, exhorto al gobierno federal, al gobierno estatal, a los gobiernos municipales y a la iniciativa privada a reforzar estrategias en materia de seguridad. La mejor forma de atacar un warning negativo es sumando la voluntad del gobierno y de la iniciativa privada bombardeando con información positiva y con esto echar atrás cada uno de los warning que nos mandan los Estados Unidos. El Partido Encuentro Social seguirá siendo un aliado de los y las quintanarruenses. También seguirá siendo un aliado suyo, señor gobernador, porque sabemos que el crecimiento y bienestar de nuestras familias solo se puede lograr con la suma de voluntades. Estamos seguros, señor gobernador, que usted tiene el interés y la meta fija de avanzar, de movernos hacia mejores objetivos definidos. La productividad, la educación, la justicia, la seguridad, el combate a la corrupción, atender el rezago social, entre muchos otros. Estamos dispuestos a ayudar en Encuentro Social porque solo así lograremos el bienestar de todos los quintanarruenses. Exhorto a todos a no perder la esperanza, a no caer en el desánimo y a sumarse para construir el Quintana Roo que todos merecemos. Es cuanto.